Ok, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, pero el día de hoy tenemos igual, ¿no? Un pequeño repaso acerca de los tres temas que hemos visto anteriormente. Uno de estos, el primero, más que nada, es ahorita superficies de figuras geométricas circulares, ¿ok? Ya. Primero, ¿qué entendemos por un círculo? Bueno, es una circunferencia que tiene un relleno, ¿no? En este caso sabemos que consta de un radio y diámetro. El radio, por así decirlo, es la mitad del diámetro. Lo del diámetro va a ser, ¿qué cosa? Va a ser toda la longitud. Este es constante, ¿ok? Quiere decir que es constante, que, o sea, si el diámetro, obviamente, tiene que pasar por el punto medio de la circunferencia, todo esto vale D, que es el diámetro. Pero, entonces, ese diámetro es constante acá, es constante acá, es constante. O sea, en todo lado, que tú marques y pases por el punto medio de la circunferencia, es un diámetro y va a valer dos veces el radio. ¿Ok? Para el sector circular, bueno, es una porción, ¿no? Por así decirlo, es una parte. Y este ángulo nos va a representar esa parte. Si supongamos fuera 90 grados, sabemos que un ángulo de 90 grados en una circunferencia sería esto, ¿no? O sea, es la cuarta parte, prácticamente, de esta circunferencia. Entonces, 90 entre 0, 90, por pi, por radio al cuadrado, todo eso sobre 360, y divido, ¿no? 90, 90, me va a quedar acá uno y acá cuatro. Un cuarto de la circunferencia, ¿no? Que es lo mismo. ¿No? Esta es la fórmula general. Obviamente, de acá se pueden deducir más fórmulas. Y por último, coordenar circular, ¿no? Que es pi por la diferencia de radios al cuadrado. Donde el r, que es mayúscula, es r mayor y el r, minúscula, es r mayor. Siempre va a haber estos dos pasos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este, ¿no? Que nos dice, si el círculo va a tener un área de 49. Unidades cuadradas de circular r, que es el centro, ¿no? Un momento, por favor, sí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya. Buenos días, Saray. Estábamos justo ahorita por empezar a resolver, ¿no? En sí, la teoría no debería explicarla mucho, sino después de los ejercicios. Pero siempre es bueno recordar un poquito, ¿no? De esta teoría. Entonces, vamos a empezar ya. Bueno, para un área de círculo, bueno, tenemos la fórmula en la parte de acá, que es pi por radio al cuadrado. Dice, tiene un área y además del área. O sea, 49 va a ser igual al área. Esa es el área del círculo. Y bueno, voy a poner acá. El área de un círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué me piden hallar? Me piden calcular el radio, ¿no? Entonces, 49 va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Ya. Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿ya? No vamos a contar el pi. ¿Por qué? Porque el pi es una constante que tiene un valor de 3.1416. O sea, en todos los casos, pi vale 3.1416. Y es algo que siempre se usa en los círculos. ¿Ya? Esta vez vamos a omitirlo. Porque si agarramos el pi, tendríamos que dividir 49 entre 3.14. Cosa que no vamos a hacerlo porque nos van a salir números con decimales, ¿no? Pero vamos a hacer que el r al cuadrado va a ser igual a 49. Vamos a obviar pi por esta vez. ¿Ya? Entonces, si el r al cuadrado va a ser igual a 49, recuerden, ¿ah? Estamos obviando pi. Porque podemos aumentarle acá 49 pi y este con este se va. ¿Ok? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque si usamos pi nos va a salir un número decimal, ¿no? Y no nos va a cumplir con ninguna. R al cuadrado va a ser igual a 49. ¿Cuánto vale r? R va a valer 7, ¿no? Porque la raíz de 49 es 7. Si yo lo hiciera tal cual como está, o sea, r al cuadrado va a ser igual a 49. Voy a tener que hacer esto, ¿no? R al cuadrado es igual a 49 sobre pi, ¿no? Luego tengo que sacar la raíz a ambos, ¿no? R va a ser igual a 49 sobre pi. Donde pi no tiene raíz. Entonces, por ahí. ¿Ya? Por eso optamos por ponerle pi para que no salga un número entero. ¿Ok? Ya. Luego tenemos, este, bueno. A ver, se mueve un poco esto. Un momento, por favor. Ya. Luego tenemos acá el, unos 5, 7 ejercicios. De los cuales vamos a resolver 4. Pero bueno, resolver 3 ustedes. O sea, yo resolví primero. Ustedes van a resolver los 3. Y vamos a comparar cómo nos sale, ¿no? Para ello, 3 alumnos, ¿no? O sea, Fabricio, Dariccio y Sayumi. En ese orden, ¿ya? Fabricio. Vas a resolver la 2. Recuerda, ¿no? Esto es para todos. Igual cualquiera otra puede resolverlo. ¿No? La idea es que practiquen que es... Veamos, ¿no? En qué están fallando. Qué les falta. O sea, por qué no les sale igual. O por qué se han confundido. ¿Ok? ¿Ya? La respuesta la ponen por el chat. Igual tienen unos 5 minutos más o menos. Para poder resolverlo. Ya. No se preocupe si no les sale. Ya. ¿Tienes el story de las mocas? 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 ¿Tienes el story? ¿Tienes el story... ¿Tienes el story de las mocas? молодo... ¿Tienes el story de las mocas? ¿Tienes el story de las mocas? ¿Tienes el artista a therapy? ¿Tienes el…? Tenemos el artista a 23 en el CD 되면... Sala. O ensarada en el cum mes. La respuesta los顯 mete en líne 90 people... Y ya esté al Mut chance cuando hacline un encuentro optimista, Gracias. Disculpen, pueden volver a repartir. Escuchen muy bien. Es la B, profesor. Es la B. Disculpen, es la B. Ok. Fabricio nos dice acá que es la B. ¿No? ¿Qué más? Darickson nos dice acá que es la A. Sí, sí vamos a tener tarea, ¿no? Las tareas van a ser aquellas que no resolvamos. O sea, en el primer caso tenemos siete ejercicios, vamos a resolver cuatro, los tres últimos son su tarea. ¿Ya? Vamos a dar, dice, calcular la región sombreada, si su radio es diez y su vez es el uno. Calcular la región sombreada, si su radio es diez. Su radio es igual a diez. Entonces, el área va a ser igual a qué? A pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a omitir el pi porque al parecer no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el radio al cuadrado? El radio al cuadrado es diez al cuadrado, ¿no? Ese es el radio. Y por pi va a ser esto. ¿Sí, Fabricio? Profesor, este... No sé si hablo escuchado mal, pero yo no dije la B. Ah, disculpe, ¿cuál dijiste entonces? Realizar las condiciones laborales de los trabajadores. Esto es la E. Ah, ok, ok. Ya, entonces, gracias. Entonces tenemos diez al cuadrado, que va a ser cien, ¿verdad? Y pi, ¿qué va a pasar como tal? Ya. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, en este caso ninguno tiene pi, pero entonces podemos optar por el cien. Y como vemos que las unidades son metros, la unidad de áreas siempre es metros cuadrados. Si son centímetros, centímetros cuadrados. Si son kilómetros, kilómetros cuadrados. ¿Ya? En el caso de Erikson nos dice lo siguiente. Dice que el color y la región circular, si su diámetro es A, B, si se vuelve a 16 unidades. Y O es el centro. ¿Ya? Hay una fórmula con diámetro, ¿ya? El área de un círculo con diámetro va a ser la siguiente. Pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Sobre 4. ¿Ya? Entonces, el diámetro me dice que es 16. Pi por 16 al cuadrado sobre 4. 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 256, si no me equivoco. ¿O cuánto es? Un momento. Sí. Y esto entre 4 me va a dar lo siguiente, ¿no? Y esto de acá es igual a cuánto? Ah, 60. Entonces, ¿cuánto es mi área? Es 64. Pi. ¿Qué unidades estaban? Unidades. O sea, unidades cuadradas, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la c, ¿no? Acá hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Cuando me dice con el diámetro. Si fuera con el radio, ¿qué sería? Pi por el radio, que va a ser 4 al cuadrado, ¿no? Ah, no, disculpe. 8, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que el diámetro vale 2 veces el radio. Entonces, si mi radio es 16, dimine mi metro es 16, mi radio vale 8, ¿no? Porque por 2 por 8 me va a dar 16. Entonces sería por radio al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Y la gana de la respuesta de frente, ¿no? Es 64. Pi. ¿No? Y lo mismo que es esta fórmula de acá. ¿Ok? Ahora, en el desayuno nos dice que el culinar y la región son veadas y su radio es 2 metros y su voz es centro. Ya. Igual, ¿no? Ya nos da el radio. Entonces aplicamos la fórmula de frente. Pi por radio al cuadrado. Donde radio al cuadrado es 2. Entonces pi por 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? Vale igual a 4 veces pi por metros, que son las unidades al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Es la D. ¿Ok? Ya. Ahora sí. Sigamos. Recuerden, ¿su tarea cuál va a ser? Va a ser la 5, va a ser la 6, que es esta de acá, la 7. Esas 3 son sus tareas, ¿ok? Esta es de acá. ¿Ya? Bueno. Sigamos. El siguiente es el tema del pleno cartel. Esa es la ubicación de dos puntos y distancia entre dos puntos. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Usar un poquito de la fórmula. Esto seguro que si se dan cuenta es muy similar a Pitágoras. Entonces es algo que vamos a usar. Por ejemplo, acá nos dice, ya, ubica en qué cuadrante pertenece, ¿no? Ubica en los puntos, bueno. ¿Saben qué? Por ejemplo, en la carteliana hay cuatro cuadrantes. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto, ¿no? El punto E, que es menos 4. Recuerden, acá está X. Y aquí está, ya, menos 4X, o sea, acá está el cero, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, punto 2, ¿no? Donde 1, 2, acá debe estar 2. Y trazamos, ¿no? Y trazamos una recta perpendicular desde cada proyección de punto y donde choque. Ahí es nuestro punto E. ¿Y en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. 1.3. El 1 está acá. Y el menos 3 está por acá, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué punto es este? Es el punto F. También está en el segundo cuadrante. Ah, no. Este es 1.3. Recuerden, la primera ordenada es X y la segunda es Y. Entonces, en X está acá. Este es 1 y por acá está el menos 3. ¿No? Entonces, vamos acá. Acá está el punto F, ¿no? ¿En qué cuadrante está? En el cuarto. Y así para cada uno, ¿no? Ubicamos los puntos en el centro, ¿no? Cartesian. Para G, por ejemplo, dice 3 puntos menos 2. Recuerden, X y Y, ¿no? Vamos en la recta de X, marcamos 3. Que debe estar por acá, ¿no? Y menos... Un momento. Y menos 2, ¿no? Que está igual por abajo, ¿no? Por acá debe estar menos 2. Trazamos igual una recta. Así, tiene que formar 90 grados acá. O sea, todas estas forman 90 grados, ¿ya? Igual acá. Y ese es el punto, ¿no? Igual está en cuarto cuadrante también. Y el H que está en 5, que debe estar por acá. Y el 4 que está por acá. Y esto lo marcamos así. Y este es el punto H. Que está en el primer cuadrante. Y esto. Ahora. A ver, si nos piden acá indicar las coordenadas. Igual, ¿no? Bueno, esto solo es ubicación de coordenadas. A ver, vamos a hacer... ¿Cuán ejercicio son? Son 7, ¿no? Ya. Igual, vamos a hacer los otros los 4 primeros, ¿ya? El primer ejercicio va a ser este, ubicar puntos. Y el segundo, este. Le vamos a pasar con el último. O voy a ver si lo puedo poner acá. Ya. Voy a ver una grande. Está muy grande. Un poco más chico. Ya. Ya vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Vamos a hacer los dos primeros y luego el último. Ya. Igual, esta vez van a participar Lionet y Sarai, ¿ya? Lionet, tú vas a ubicar... Vas a decirme las coordenadas de estos dos puntos. En los dos. ¿Ok? Y Sarai, en tu caso, sería la distancia de esto, ¿no? Y acá hay algo muy interesante. Vemos que forma una línea recta, ¿no? Significa que no hay distancia horizontal. Entonces, solo sería, ¿qué cosa? La diferencia de los eje Y. ¿Ya? Así que, bueno, unos cinco minutos para que puedan resolverlo ya, para poder seguir con los ejercicios. Ya terminé, profesor. Nos indica las coordenadas de punto de mediano. Ok, ¿cuál es la línea recta? En menos tres, cuatro. Y en el cinco, tres. Cinco menos tres, ¿verdad? No, cinco, tres, tres. Ya. Está bien, Lionet, solo que en el de acá el de la línea te confundió un poco. En X sí está en cinco, vamos a trazarlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el M, ¿no? Vemos que está en menos tres en X. Recuerden que X siempre va primero. Menos tres, ¿no? Acá sube una recta así y choca acá. Y en Y está en cuatro. Choca una recta acá y choca acá. Ahí está bien. Ahora en el N, empezamos desde aquí, ¿no? Está en el cinco. Hasta está perfecto. Pero en Y, ya no está en tres, sino está en menos tres. Recuerden, ¿no? El Y desde cero para arriba son positivos, ¿no? Y el cero para abajo son negativos. Gracias. ¿Ya? Gracias. Entonces, del menos tres te hace una recta, ¿no? Y me va a dar el valor de este, que es un menos tres, ¿no? Así que hay que tener cuidado con el signo de... Recuerden, cuando está el cero para arriba, positivo. El cero para abajo, negativo. Y de X desde cero para la derecha, positivo. Y de cero para la izquierda, negativo. ¿Ya? De ahí faltarían, este... Acá, estos dos, ¿no? A ver. El de acá lo vas a usar ahí. Y el otro lo vas... Este... Fabricio, ¿ok? Fabricio va a ser la número cuatro. ¿Ya? 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 Recuerden, acá te pidieron los puntos que pertenezcan al tercer cuadrante. ¿Ya? Ya hemos visto cuáles son los cuadrantes. Entonces, tenés que ver qué puntos pertenecen al tercero y decirme, ¿no? Acá cuáles. Y acá la distancia, nada más. Sí. Hay mucha forma de hallarlo, ¿no? En este caso. Pero vamos a ver cómo que proponen ustedes. Igual tienen unos cinco minutos para poder hacerlo. Muy bien. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. 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 ¿Cómo lo hemos podido ya? Hay muchas formas. Acá podemos contar los cuadrados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? O la otra opción, ¿cuál es? Ok. Ok, Fabricio. Ah, ok. Ok, me confundí. Bueno. Ya, la otra opción es poner las coordenadas, ¿no? El punto F, ¿cuánto tiene coordenadas? ¿Sí se me escucha, verdad, o no? Sí, pero sí se me escucha. Ok. Entonces, el punto F sería, a ver, uno, dos, tres y cuatro. Sería cuatro X. No, disculpen, no. Este sería. En X sería en uno, en dos. Entonces, dos en X, y en Y sería, ¿cuánto? Cuatro. ¿Verdad? Entonces, en el eje, ¿cuánto va el eje? Igual, ¿no? Dos punto ¿cuánto? Uno, dos, tres. Entonces, dos punto tres. Entonces, para hallar la distancia, en este caso ven que es, acá solo es X y Y, pero siempre y cuando sea el eje de coordenadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no está en la columna, ¿no? Ya, pero, este, para hallar la distancia, la fórmula de la distancia para cualquier tipo de recta va a ser la siguiente. La raíz de X2 menos X1, ¿ok? Al cuadrado, ya, más, igual, ¿no? Y2 menos Y1 y todo esto al cuadrado. Entonces, en el caso de X, va a ser X2, que es 2 menos 2, va a ser igual acá, a 0, ¿no? Y ahora, en el caso de Y, si va a ser diferente, va a ser 4 menos 3, ¿no? Ah, no, bueno, disculpen, este, el G está en menos 3, acá. Recuerden que de abajo, de esta raya, de acá para abajo es menos. Sería 4 menos menos 3. Esto me va a dar 7, ¿no? 7 al cuadrado, que es igual a cuánto? 49. Y 49 más 0, me va a dar igual a raíz de 20. Que es igual a 7, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? No es 8, sino la respuesta es... Y la podemos verificar contando los cuadrados también, ¿no? Bueno, no. Mira. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7. ¿Veo? Son 7 cuadrados y la distancia es 7. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado ahí al momento de contar o bien aplicar la fórmula, ¿ya, chicos? Y luego en el de Fabricio nos dice... Indica la coordenada de los puntos que pertenecen al tercer cuadrante. Primer cuadrante, ¿no? Segundo cuadrante. Bueno, ya este... ¿Qué es segundo, no? Segundo cuadrante. Y tercer cuadrante sería este. ¿Dónde? ¿Qué cosa? Este... A está. Vemos en este punto. B está. Vamos a poner las coordenadas de A. ¿Cuáles son? Recuerden, X primero está en menos 1. Y Y que está en... Recuerden, del 0 para abajo es menos 4. Ahora B. Igual, ¿no? Está en... En X está en menos 2. En Y, ¿en cuánto está en? Recuerden, menos 2. Y esas son las coordenadas. No nos piden nada más, ¿no? No nos piden calcular nada más. No nos piden estallar la distancia entre estos. Solo nos piden las coordenadas de los puntos y lo que tenemos que hallar. Así que eso sería todo. Y para su tarea quedaría... Quedarían las siguientes, ¿no? Esta es la 5. Esta es la 6. Esta es la 7, ¿no? Esas tres son sus tareas de ustedes. ¿Ok, chicos? Así que... Ustedes tienen que hacer. Bueno, este de acá es otro tema, ¿ya? Y por último tenemos este tema, ¿no? Transformación de figuras geométricas en plano cartesiano, rotación y traslación. Bueno, en este caso, ¿se acuerdan que lo hicimos con un software? Bueno, con un tipo programa para dibujar, ¿ya? En este caso no voy a poder usar el programa porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero podemos recordar ciertas cositas. Nos dice polígonos cuyos vértices tienen coordenadas... Vamos a poner primero las coordenadas. Nos dice que A es igual a X1 y Y-4. X1, que está acá, es toda esta recta, y Y-4, que está acá. ¿Cuál es el siguiente? B va a ser, dice, 3, 3-2. 3 en X y menos 2 en Y. C va a ser igual a 6 menos 2 también, ¿no? 6 en X y menos 2 en Y. Y D va a ser igual a 4 menos 4. O sea, vemos, es como un rombo prácticamente, ¿no? Tenemos acá. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Qué cosas? Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Ya? Y nos dice que lo traslademos 2 hacia arriba y 6 hacia la derecha, ¿no? No, 2 a la derecha y 6 arriba, ¿no? Vamos a ver, bueno, el punto D vamos a empezar ya. A ver, nos dice 1, 2 hacia la derecha y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿ven dónde termina? ¿Dónde voy a marcar esto? Ahí es a donde lo voy a trasladar, ¿no? Este es el punto A. Ahora, esto mismo voy a hacer para el punto B también, ¿no? 2 a la derecha, 1, 2 y 6 para arriba, ¿no? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el punto B. Y luego para los otros también, ¿no? El C también, ¿no? 1, 2, que está en 6. 2 a la derecha va a salirse ya del mapa, ¿dónde? Va a estar por acá. 6 y ¿qué más es este? ¿Y cuánto es? 6 hacia arriba, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual que en el de acá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, estos cuatro puntos representan al rombo, pero trasladado, ¿no? ¿Y cuánto trasladado? Lo que nos indica acá. Y nos dice, indicar las coordenadas del punto B', ¿no? Que va a ser, recuerden, ¿no? Cuando trasladamos una figura, va a ser, todas sus traslaciones van a ser A', D', B', C'. Entonces, este apóstrofe significa que son primas, que son la traslación de la proyección de este de abajo. Entonces, nos pide, indica la coordenada del punto B. La coordenada del punto B sería, acá vemos que es 5 y acá es 4. O sea, 5 en X y 4 en Y. ¿Positivos ambos? Sí. Entonces, este es igual a B', ¿no? Y esto. 5, 4, ¿ven? Ahora, para las otras de acá, ustedes van a resolverlas. Sí, por favor. ¿Cuántos les puse acá? Les puse 5 ejercicios, así que vamos a resolver solo 2, o sea, 1 más. Y las otras 3 van a quedar para su tarea. Ya, porque este es un tema un poquito más genográfico, así que... Mejor es que practiquen ustedes, ¿sí? Esta parte de acá. Ya, igual, ¿no? En la 2 les piden la traslación y señalar las coordenadas del punto C. Esa la va a ser este Sayumi, ¿ok? Y le vamos a dar unos 3 minutos para que pueda hacerlo y para... Ya, para que pueda decir cuánto sale en la coordenada del C'. ¿Ya, chicos? Recuerden, los 3 últimos de cada tema es su tarea. ¿Ya? Acá son 5 ejercicios, los 3 últimos son su tarea. ¿Ya? Educación. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Ya, igual nos trasladamos, ¿cuántos nos dice? 3 a la izquierda y 5 hacia abajo, ¿no? Vamos a verla, 1, 2, 3 y 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá es el punto A'. El punto B', igual, ¿no? 3 hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 5 hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Igual, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué puntos son? Este, este, este y este. Fue un poquito chaco. Donde este es A', recuerdan, este es B' y este es C'. Le dice, coordenadas del punto C. ¿Cuál es el punto C? Este, que en X está en 3 y en Y está en menos 2, ¿no? O sea, está bien la respuesta, ¿ya? Como ven, solo es, este, contarlo y bajar los puntos y de ahí unirlo, ¿no? Obviamente yo no tengo una regla, pero esto debería ser recto. Un triángulo es de acá, igualito. Ok, chicos, y recuerden poner la nomenclatura. ¿Ya? No lo hagan muy apurado, recuerden contar tranquilamente los cuadraditos para que les salga la figura tal cual, ¿ya? Y bueno, ahí quedaría su tarea esta, esta y esta. Este, por ejemplo, cuando vean unas flechitas y se acuerdan cómo era, contábamos, ¿no? Esta tiene 3, 4, 5, 6 y 3 para arriba. Significa que es 6 a la derecha y hacia arriba es 3, ¿no? Igual voy a trasladarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 para arriba. Y así para cada punto, ¿ya? Esta es como una indicación. Este es lo que van a trasladar. ¿Ya? Bueno, y no sé si alguno tenga alguna consulta con las tareas, ¿ya? O con alguna pregunta, recuerden, las 3 últimas de cada tema es su tarea. Voy a pasar la asistencia antes de que me olvide, ¿sí? Y por mientras, si alguno tiene alguna consulta o pregunta acerca de la tarea, por favor hágamela saber para poder explicarle, ¿no? ¿Ya, chicos? Y si está todo claro, por favor, también hágame saberlo. Para no... Sí, perfecto. Ya, perfecto, entonces. Sí, perfecto. Ya, igual cualquier consulta, tienen mi WhatsApp privado para que me escriban, ¿no? Si no entienden algo, si les falta algo, me escriben y ya yo les ayudo, ¿sí, chicos? Igual el video lo voy a estar subiendo en unos minutos y, bueno, eso sería todo, ¿sí? Nos vemos hasta la siguiente clase. El Zoom se va a cerrar y, bueno, no es necesario que entren al restante de ahora que falta. ¿Ya? Hasta luego, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Mauricio. Chao, Soyumi. Chao, Leonel. Chao, Derrickson. Chao, Sarai. Chao, profe. Chao, Sarai.